Muy buenas Wordpressers y bienvenidos a esta tercera clase del curso de Advanced Custom Fields. En esta clase lo que vamos a hacer es ver cómo mostrar los contenidos o los campos personalizados que creamos. En la anterior clase vimos cómo los podíamos crear y ese tipo de cosas, pero en esta clase vamos a ver cómo los podemos mostrar, así que vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos en nuestro querido Wordpress, así que lo que vamos a hacer es venir aquí a Campos Personalizados, vamos a Entradas y lo que voy a hacer es borrar estos dos de aquí. Tened en cuenta que como hemos añadido este contenido en la entrada, estos datos ya son visibles, están guardados en la base de datos, por lo tanto lo interesante o lo importante sería eliminarlos, ¿de acuerdo? Para que no se guarden en la base de datos. De esta forma estos campos están vacíos y no se guardan, pero si venimos aquí y hacemos Borrar, le decimos que sí y le decimos que sí, y lo guardamos para que ya esté así limpio. Vale, una vez hemos hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es crear un par de campos y luego los rellenaremos en la entrada y después lo mostraremos en el frontend. Vamos a ver cómo hacemos eso. Le damos aquí a Añadir Campo. En este caso vamos a poner la ID de YouTube porque queremos mostrar un vídeo, ¿vale? Y a la hora de mostrar un vídeo vamos a poner aquí charla y de YouTube. De hecho, quizás sería más interesante poner YouTube ID, por si acaso en un futuro cogemos más información, YouTube User, YouTube Title o lo que sea. En este caso ponemos YouTube ID. En este caso lo vamos a poner como tipo texto, aunque solo queramos la parte final que podría ser una URL y demás, ponemos solo de tipo texto y lo dejamos así, con esto suficiente. Vamos a añadir otro que es URL Presentación. Entonces aquí ponemos charla, ¿vale? Presentación, URL. ¿Vale? Tened en cuenta que podremos añadir más contenidos, pero en este caso solo queremos la URL. Es para que si ha habido una presentación en esa charla la gente haga clic en un botón y se lo descargue. En este caso en vez de poner un texto vamos a poner una URL para asegurarnos que el usuario que mete la información meta una URL. Le hacemos clic aquí y ahora hacemos Añadir Contenido y en este caso vamos a meter una imagen, ¿vale? Vamos a poner Imagen Destacada. Destacada, ¿vale? Y aquí ponemos charla, imagen, destacada. Y en tipo de campo escogemos imagen, ¿de acuerdo? No voy a poner ninguna requerida por si acaso en algún ejemplo no quiero que poner algo y le doy a guardar y me dé error, así que voy a poner todas como no requeridas. Y aquí es importante destacar, ya empezamos con unos campos un poco más avanzados. Tenemos aquí un formato de retorno. Esto es cómo nos devuelve, digamos, Advanced Custom Fields la información de esta imagen. Si damos Array de Imagen nos trae toda la información, digamos, nos trae la URL donde está guardada la imagen, nos trae el alt text que le hayamos puesto, la leyenda, la descripción y ese tipo de cosas. También podemos hacer que nos pase simplemente la URL porque no le podemos poner más información, o simplemente la ID para que nosotros a través de, digamos, las funciones que nos ofrece WordPress, usarlo como nosotros queramos. Voy a dejarlo en Array y este es el tamaño del preview. Esto lo que nos dice es cómo se va a ver la imagen o cómo de grande va a ser ese campo personalizado dentro de lo que es el panel de control de WordPress, ¿vale? En medio está bien. Y aquí podemos decir dónde se va a adjuntar la imagen, si a la biblioteca en general o solo al post, lo vamos a poner en general. Después podemos poner los límites, ¿no? Oye, mira, la imagen tiene que ser mínimo así y así de ancho, así de alto, o máximo así de ancho y así de alto. Incluso podemos ponerle un peso mínimo y un peso máximo. Después por aquí podremos poner, por ejemplo, JPG, podemos poner, eh, JPG, madre mía, podríamos poner aquí PNG y ese tipo de contenidos, por ahora lo dejo así vacío, y aquí la lógica condicional que en futuros ejemplos lo veremos. Visto esto, le damos así y vamos a añadir uno nuevo que va a ser la fecha, cuándo va a ser la charla, ¿vale? Entonces ponemos aquí charla. Vale, me gustaría destacar que lo vamos a publicar por ahora en entradas, ¿vale? Todavía no quiero crear unos custom post type y cosas así más avanzadas, simplemente lo crearemos en el post type de entradas. Y en este caso el tipo de campo es de fecha, que es donde tenemos la fecha, selector de fecha, ¿vale? Aquí tenemos. Vale, pues así lo tendríamos y podremos poner instrucciones, no nos hace falta, y luego forma de visualización, como lo veremos nosotros, en este caso utilizaremos el cómo se ve en España ahora mismo, que utilizamos este formato, y queremos que nos los devuelva en este mismo formato. Y la semana comienza en lunes. Lógico, condicional y demás, no hace falta. Vale, estos son los campos que vamos a utilizar. Le damos a actualizar. Muy bien, ahora vamos aquí a entradas, y la que teníamos antes, lo que podemos hacer es recargar la página. Este de aquí lo vamos a cerrar, y si veis tenemos aquí entradas, que de hecho lo vamos a poner la primera de todas, ¿vale? Entonces aquí tenemos entradas, desde aquí podremos editar el grupo de campos, y ya tenemos la ID de YouTube, la URL de la presentación, la imagen destacada que queremos añadir, y la fecha que queremos poner. Entonces lo que vamos a hacer es popular, por decirlo de una forma, estos datos. Bueno, pues aquí vemos que he rellenado la información, aquí le he puesto la ID de un vídeo de YouTube, aquí le he puesto el enlace a lo que sería una presentación, aquí una imagen destacada, y aquí una fecha. ¿Vale? Esto simplemente es un ejemplo. Pero quizás te estés preguntando por qué poner aquí la ID de YouTube, la cosa es que realmente nosotros para sacar el vídeo y que se vea la web, necesitamos utilizar un iframe para ver ese vídeo, ¿de acuerdo? Que es el que nos ofrece YouTube cuando queremos compartir y añadir a la web, nos ofrece un iframe. Lo que no queremos es que el cliente o nosotros en nuestro día a día trabajando con el WordPress, tengamos que editar todo un iframe. Por lo tanto lo que haremos por código que es presentar el iframe y solo meter la ID, que sería este. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, algunos vídeos en YouTube y otros vídeos en Vimeo, quizás el mismo iframe no nos va a servir. Así que ahí tendríamos que hacer un poco más de cosas avanzadas, por ejemplo, pues ID de YouTube y ID de Vimeo, ¿no? Y si alguno de los dos está rellenado, pues que nos muestre ese iframe, ¿vale? Ya son cosas más avanzadas que ya veremos. Pero bueno, aquí lo dejaremos en modo sencillo, un tipo de campo que es de tipo texto, con la ID, una URL, aquí lo que nos daría es error si no ponemos una URL, si no detecta que es un HTTPS barra tal tal tal. Aquí tenemos una imagen que hemos añadido y aquí una fecha que hemos seleccionado. Simplemente le damos a actualizar y si ahora le damos aquí a ver la entrada, vemos que el contenido no se ve, ¿vale? Es lo normal, todavía no hemos hecho código, así lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? Un poquito de código. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es mostrar esos contenidos que hemos creado, así que esta viene la parte de desarrollo. Si no estás familiarizado con el desarrollo WordPress, te recomendaría que vieras otros vídeos, otros cursos y otros contenidos a lo largo de tu internet para aprender más sobre eso, así que no te preocupes, vamos a ver cosas un poco más avanzadas, así que paz, tranquilidad, poco a poco. Así que vamos al ordenador y vamos a ver ese código para ver cómo podemos hacer que nuestro contenido se muestre en el frontend. Vale, estamos aquí en el ordenador y lo primero que tenemos que hacer es ver que tenemos que ir a la parte de documentación, ¿vale? Y tenemos toda la información relevante con Advanced Custom Fields. Le damos a Field Types y si recordáis, nuestro querido, digamos, ID de YouTube es un campo de tipo texto, ID de YouTube, ¿vale? Es un campo de tipo texto, así que le hacemos clic aquí en texto y si hacemos un poco de scroll, nos dice que para sacar esa información lo único que tenemos que hacer que es poner este código de aquí, ¿vale? Esta parte de Field y luego el nombre del campo en concreto. Así que vamos a nuestro editor visual. En este caso estoy desarrollando con Genesis, es por ello que veis aquí tanto espacio para arriba y para abajo, porque no es el tema a tratar en este curso, solo quiero tratar el tema de sacar la información. En algunos casos utilizaréis un single.php y lo haréis a mano, en otros casos lo meteréis en otro tipo de entradas. Vamos a ver la parte sencilla, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner ese código, vamos a quitar el PHP, ¿vale? Y hacemos un... De hecho, vamos a hacerlo así, de Field y en vez de GADIN, ¿de acuerdo? Recordad que tenemos que poner la ID, que es Charla YouTube ID. Así que al principio, cuando os he dicho de poner Charla YouTube ID, es porque a nada que estás haciendo código, tener estos textos tan relevantes y con tanto contexto es muy útil. Así que le damos a guardar, vamos a... Aquí, le damos a recargar, y ya nos pone aquí la ID de nuestro querido YouTube, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es ponerle un poco de margen por abajo. Echo, Diff, sé que esto no es lo mejor y no es lo ideal y todo ese tipo de cosas, pero lo que vamos a hacer es hacerlo, pues, de esta forma, porque no vamos a hablar ahora sobre el desarrollo y diseño de un tema, ¿vale? Pero, bueno, tened en cuenta que todo esto debéis hacerlo de forma correcta y ese tipo de cosas. Entonces, si te ha ido bien, vale, ya tenemos aquí un poco de margen, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la ID de ese campo, realmente está funcionando, ¿vale? Pero nosotros lo que tenemos que mostrar es el eFrame, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es ir mostrando el resto de campos. Aquí tenemos el de URL. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos este y le cambiamos, presentación URL, cogemos la imagen, ponemos aquí la imagen y la fecha. Y hacemos lo mismo y la fecha, ¿de acuerdo? Si ahora venimos aquí, vemos que tenemos aquí la ID, tenemos la URL, tenemos la imagen con toda su información y tenemos la fecha. De acuerdo que en ese caso, no se ve muy bien, ¿vale? Porque quizás aquí le podemos poner esto y lo multiplicamos así y así. Vale, ya tenemos aquí cada una de ellas, cada una de las líneas, aquí el array y la imagen. Vale, esto ya lo tenemos, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿qué es? Vale, pues vamos a ponerle variables a esto. YouTube ID, así que este nos sobra, a este le ponemos presentación, así que este nos sobra, a este le podemos poner imagen y a este le podemos poner, pues por ejemplo, fecha. Entonces, si hacemos una recarga aquí, nos sigue poniendo el texto aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos the field, no necesitamos el eco, ¿vale? Es por eso que en este caso tenemos que coger los de y ponerles get field, ¿vale? Que lo que hace es añadirlos a la variable pero no mostrarlos. Esto tenéis que tenerlo en cuenta porque a veces nos da muchos errores cuando estamos poniendo los field directamente sin llamarlo en variables y vemos que en vez de poner lo que nosotros queremos, imaginaos que el título de un enlace nos pone el enlace directamente, ¿vale? Pues generalmente es eso, ¿no? El de y el get es importante tenerlo en cuenta. Una vez que tenemos eso es cuando podemos empezar a mostrar la información. Pero también tenéis que tener en cuenta que podríais poner directamente el contenido, ¿no? De barra baja field sin añadirlo a una variable. En este caso lo hacemos así simplemente para para que veáis cómo se puede gestionar un poco la información, ¿no? Los contenidos. Así que vamos a hacer lo primero es el ID de YouTube. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, de hecho lo que podemos hacer es ir a mira, vamos a hacer unas cosas. Webinar trinchera WP aquí vamos a ir a 12 pasos básicos le vamos a hacer clic en el título ya que estamos jugando con este vamos a vamos a jugar con ello. Le decimos que no, gracias y aquí le vamos a compartir y si veis si le vamos a insertar nos coge un e-frame que es este de aquí lo copiamos y vamos a nuestro Visual Studio aquí cerramos el PHP ya que es todo puro HTML y así no nos volvemos locos y lo pegamos vale, aquí tenemos nuestro e-frame entonces realmente de aquí lo que nosotros queremos sustituir es este de aquí que si veis es exactamente el mismo que hemos puesto aquí vale, lo queremos sustituir para que sea una variable y dependa del webinar o la charla en la que estemos pues se muestre un vídeo o se muestre otro entonces ¿qué es lo que podemos hacer aquí? podemos quitar esa ID podemos abrir un PHP y aquí podemos hacer un Echo YouTube ID cerramos el PHP vale y ahora aquí recargamos y ya tenemos nuestro vídeo fácil ¿no? al final realmente solo es añadir una URL un texto porque lo hemos añadido como un texto aquí en nuestro ID y después le hemos dicho oye la ID de este post ponla aquí que estamos en otra charla cambiará el vídeo ¿vale? así que como veis bastante sencillo ahora vamos a suponer que queremos un enlace a lo que es la presentación ¿no? porque el ponente nos ha pasado la presentación pues podemos poner HRF y aquí que irá la URL Echo Presentación cerramos y cerramos aquí ver presentación y si recargamos aquí vemos que está aquí ver presentación y si veis abajo a la izquierda la URL si hacemos clic nos abre la presentación por supuesto que aquí no estamos haciendo nada de CSS estilos ni nada de nada ¿vale? pero bueno aquí luego le podéis dar los estilos que vosotros queréis de hecho si venís aquí aquí veis el vídeo que está hecho de la misma forma y aquí vemos que pone descargar slides ¿de acuerdo? entonces lo que está haciendo es mostrarlo aquí también podemos hacer por ejemplo ¿qué es? oye si el ponente no nos ha pasado la información pues entonces no vamos a añadir el enlace ¿no? porque va a estar vacío y tener un enlace sin enlace realmente pues es un problema entonces ¿qué hacemos? pues hacemos un if ¿vale? if presentación ¿vale? si tiene algo la presentación entonces lo muestras y de hecho lo podemos dejar así y este así ¿vale? y este sobra entonces recargamos nos muestra aquí la presentación pero si venimos aquí y guardamos sin la url recargamos y ya no nos muestra ¿por qué? porque si no aparecería aquí ver presentación pero no tendría un enlace así que de esta forma lo podemos hacer que no hay vídeo todavía pues si no ponemos si no ponemos el id lo que podemos hacer es exactamente lo mismo podemos venir aquí y decirle oye de hecho vamos a copiar esto vamos a decirle oye que si no hay youtube id pues no me muestras nada y tan siquiera ni me hagas el br ¿vale? que quede dentro y esto lo podemos quitar así recargamos y funciona quitamos así esto recargamos ¡tarán! perfecto ¿no? muy bien pues ahora lo que vamos a hacer es de hecho si veis la url y el y el de fil es exactamente lo mismo ¿vale? de hecho aquí no aparece ni url ¿vale? porque la forma de sacarlo es exactamente igual pero las imágenes son diferentes ¿por qué? porque le hemos puesto que sea un array que nos traiga toda la información relevante sobre la imagen entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? coger toda la información si veis aquí añade la variable image con getField y ahora una vez que lo tenemos ahí vemos aquí que tenemos la versión array lo que podemos hacer es sacar la información pues cuál es su url cuál es su alt y otro tipo de información por ejemplo tendríamos el caption o pondríamos el title y ese tipo de cosas ¿vale? pero en este caso vamos a usar la versión sencilla así que vamos a copiar directamente el código que nos da venimos aquí podemos quitarlo de PHP vamos a dejarlo ya abierto en ese sentido y entonces aquí nos dice vale si image imagen que tenemos aquí en este caso nosotros lo tenemos en castellano si imagen si no está empty ¿vale? quiero que me pongas la url de la imagen y el alt de la imagen ¿vale? creo que así está todo correcto así que vamos a darle aquí a aplicar un espacio vale entonces vamos a probar venimos aquí entrada de ejemplo recargamos y nos da un error vale nos parece end of file eso quiere decir que aquí lo hemos cerrado y no es correcto cerrarlo recargamos ¿vale? pues aquí tenemos la imagen si veis esto es una imagen y vemos que se muestra perfectamente si hacemos inspeccionar que tenemos aquí a la derecha vemos que aquí nos saca img y la src el alt no lo pone porque realmente nuestra imagen no tiene un alt ¿vale? así que lo que podemos hacer es ir a medios para que así lo veamos le ponemos aquí super charla ya se ha guardado venimos aquí recargamos y aquí en alt nos pone super charla ¿de acuerdo? de esta forma podemos sacar la información relevante ya estamos haciendo lo mismo si no está empty de hecho aquí podremos poner if not empty ¿vale? hacer exactamente lo mismo vamos a sacar ahora lo que es la fecha vamos a ir aquí vamos a seleccionar date picker y aquí nos dice cómo sacar la fecha ¿vale? entonces si veis nos dice que podemos hacerlo tal cual directamente que de hecho lo hemos visto antes ¿vale? pero es importante destacar aunque ahora no lo vamos a ver porque ya son cosas más avanzadas pero es importante destacar que está cogiendo el formato que le hemos dicho en el grupo de campos ¿vale? si os acordáis en el grupo de campos fecha aquí le hemos dicho que el formato retorno sea este es por ello que la información que nos saca aquí si ponemos aquí un eco fecha y recargamos esto nos lo está sacando en el mismo formato que lo tenemos aquí si nosotros cambiásemos le damos a este por ejemplo le damos a actualizar ya nos pone marzo 15 ¿qué ocurre? que quizás las opciones que nos da ACF vamos a hacer clic en fecha estas opciones que tenemos aquí quizás no sean las que nosotros queramos también podemos personalizarlo hasta aquí pero imaginadmos que queremos hacer algo más que eso ¿vale? entonces ACF nos dice que podemos modificar el valor podríamos coger el campo y poner el date time que nosotros queramos create format nuevo o lo que nosotros queremos incluso podríamos el query de los post y demás podríamos hacerlo por la fecha que le hayamos puesto ahí ¿vale? entonces esto es bastante interesante y es muy útil pero ya son cosas avanzadas y cosas que no tienen que ver tanto con el con el plugin de ACF sino que tiene que ver más con PHP y demás así que no no lo veremos en esta clase lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos podido sacar la información gracias a las ID de esos campos que es lo que tenemos aquí estas ID es por eso y vuelvo a recalcar eso que es importante que los nombres los pongamos que sean fácilmente reconocibles porque quizás tengamos 50 campos personalizados y si no tienen un nombre reconocible y con buen contexto nos podemos volver muy locos bueno pues en esta clase hemos visto cómo podemos crear más campos personalizados y cómo luego podemos mostrarlos no podemos ver todos y cada uno de los campos pero no os preocupéis porque a lo largo del curso iremos viendo diferentes ejemplos así que ahí podréis ir viendo cómo ver y cómo sacar más tipos de campos también es importante destacar que la documentación de ACF tenéis toda la información incluso hay una sección de dudas donde la gente también publica código y de cómo han hecho las cosas y también tenéis que tener en cuenta que en la última clase del curso haremos un ejemplo real y completo desde cero y ahí podréis ir viendo todos los pasos y todo lo que vamos haciendo lamentablemente no vamos a ver todos y cada uno de los campos pero bueno creo que la gran mayoría habéis ido viendo que es bastante sencillo trabajar con ACF si os ha parecido interesante este vídeo esta clase dadle a me gusta suscribiros y compartidlo ya que como es gratuito cuanto más gente lo pueda ver mejor nos vemos en la próxima clase hasta luego ¡Suscríbete al canal! ah ah ah